Hola, mi gente, vamos pues todos a la pista, hay que divertirnos, hay que pasar por allá, visitar a la barra, ya sabes, a la cita de 10 días para ustedes y buenos amigos. Pásenle con confianza, estamos en familia, con la familia García Solano, por supuesto, que se encuentra en la Unión Americana luchando para sacar a esta fiesta enorme, gran tototota, como lo estamos viviendo hoy en día. Ándale pues, estamos para adelante rapidito, mándenle los saludos a sus fueras de pariente. ¿Cómo dice? ¿Qué dicen los saludos? ¿Para quién van? Suelte la pinta, dice. Ok, ok, bien, dijiste, para los amigos que están acá en la Unión Americana y vamos a saludarnos más, más en especial por aquí, a los amigazos que se encuentran por allá en la Unión Americana, que son los padrinos de este gran bailazo, para Miguel García Solano, para Macario García Solano y Eudorcio García Solano, por supuesto, que se encuentran allá en United States, por supuesto, claro que sí, que recibe la bendición de Nuestra Señora de la Pesedicordia y que le dedica la mañanita, compañeros, a ver si la tienen por ahí, también, con mucho cariño, vamos a pelearle la mañanita. Claro que sí, y para la familia García Solano, que están en partidas largos, en esta mañanita, con mucho cariño, por supuesto, eso es, ojalá después. ¿Lambiamos ahí? Ok, después de la mañanita, le vamos a pelear con mucho cariño, por supuesto, ahorita vamos a pelearle, vamos a pelear con burrito, para bailar, para gozar, nos invitamos al centro de la pisa, a seguir bailando, a mover el escalero, y eso dice, más amigos, Somalena, suelta. ¡Gracias! 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 Y arriba el municipio de Marilas de Vente, Santa Cruz del Vigor, González. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Como se baila, como se baila! ¡Lito, venimos, venimos! ¡Eso, bueno, vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos para el patrocito del pueblo, el señor de la misericordia! ¡A ver todos con las palmas arriba y vamos aplaudiendo, que se oiga fuerte! ¡Ay, pero qué aplausos, ¿verdad? ¡Con qué flojera, hermano, del alma!